¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Carlos Dávalos con las tres noticias más importantes del día de hoy. Los futuros del oro estuvieron durante la jornada de Estados Unidos, alcanzando un máximo de 1,840.45 dólares, probablemente encuentre soporte en los 1,758.60 y resistencia en los 1,845.90 dólares. Por otra parte, los precios de petróleo suben el día de hoy, alcanzando su mejor racha en un mes. Todo esto gracias a los recortes de suministro entre los productos clave y las esperanzas de nuevas medidas de estímulos económicos de Estados Unidos. El WTI gana un 1.14%, mientras el Brent avanza un 1.30%. En otra noticia, el precio de la criptomoneda más popular del mundo volvió a experimentar un aumento luego de que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, comentaba que compró 1,500 millones de dólares en criptomonedas y también mencionó que Tesla aceptaría pagos con las mismas. Esto provocó que Bitcoin subiera un 15.4%, operando en los 43,915.54 dólares, alcanzando un nuevo récord para esta criptomoneda. Y hasta aquí la información, pero te invito a que nos acompañes en las siguientes emisiones de Profitway Express. ¡Hasta luego!